Secretario, ¿qué nivel de avance tienen en cuanto a precisamente el paso de facultades al INSS? El paso de facultades, bueno, más que paso de facultades, es un proceso de federalización donde los hospitales generales y los centros de salud pasarán a ser administrados y operados por el INSS Bienestar. Esta nueva OPD, esta nueva organización que se creó para que dé atención a los pacientes sin derecho a bien. Es la que van a ir a sustituir aquí en el estado al ICESalud en cuanto a la operación y administración de hospitales y centros de salud. Recuerden que fuimos el último estado o de los últimos estados que ingresamos a este proyecto y eso obviamente ha sido un reto que nos ha obligado a trabajar a marchas forzadas tanto con la estructura que ya tiene el INSS Bienestar aquí en Baja California, ya tiene su coordinador, ya tiene una serie de nombramientos y con parte de mi equipo hemos estado sentados en mesas de negociación y hemos avanzado considerablemente. ¿Qué porcentaje sería? Podría ser, a lo mejor te miento si te digo un porcentaje, podría ser el 85%, pero tenemos el reto de que esto se concluya a más tardar entre el 21 y el 31 de marzo. Esa fue la instrucción del presidente, o sea que quiere que empezar a abrirse que el último año, a pesar de que nosotros llevamos menos de un año que se firmó el convenio, pero pues saben que lleva dos años, poco más de dos años, todo el proceso de INSS a nivel nacional. Entonces durante el último año ha llegado al estado inversión muy importante para fortalecer tanto los centros de salud como los hospitales que tenemos y viene a visitar y conocer de primera mano los avances que se tiene en estos proyectos que la presidencia está apoyando para que el INSS Bienestar se fortalezca en el estado. Esa es la intención, lo que me han dicho, no conozco la verdad su agenda, pero sé que viene a haber temas de salud, cosa que nos da mucho gusto porque podremos presentarle todo lo que hemos podido avanzar en tan solo dos años, cuatro meses que hemos estado al frente de la administración. Esperemos que sea evidente el que ha habido cambios sustanciales y de mucha trascendencia pues en el sector salud de Baja California. Secretario, en Estados Unidos se han emitido una... No tuvimos afortunadamente aquí en Baja California consecuencias por esto, en parte porque pues casi todos los productos que allí se cosechan se envían al extranjero, pero aquí no tuvimos ningún problema. ¿No se recortaron casos? No, no, no tuvimos ningún problema. Ahora que se encuentran que más personas tengan que decir un médico, ¿cómo van a tratar el tema del desabasto de medicamentos? Como lo hemos tratado, con mucha responsabilidad. De hecho, llegamos a la administración con un desabasto preocupante, como siempre lo hemos socializado con ustedes y hemos podido avanzar de manera sustancial, desde generando un abasto adecuado, teniendo un lugar de conservación y de distribución de la mejor manera y hemos podido llegar entre un 85 y 90% de abasto en los centros de salud y en los hospitales que tradicionalmente, obviamente, es mucho más complejo y más que ahora que nos hemos ganado la confianza de la población. Si van a los hospitales del sector salud, se ha duplicado y en Tijuana, sobre todo, se triplicó la cantidad de cifras. De baja post. De baja post.